Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Bueno, las ARMY están sumamente contentas porque los chicos de BTS están imparables. No solamente acaban de estrenar un increíble nuevo álbum, sino además también lanzaron el video de su primer sencillo con el cual están haciendo lo que se creía imposible. ¿Quieres saber de qué se trata? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. BTS hace historia al romper el récord del mayor número de reproducciones en la historia de YouTube. Así como lo oyes, las superestrellas del K-Pop, BTS, la banda de chicos más candente y más popular del mundo, ha batido el récord en YouTube por la mayor cantidad de reproducciones acumuladas en tan solo las primeras 24 horas del lanzamiento de su más reciente sencillo, Boy With Love, el cual cuenta con la colaboración de la estrella del pop estadounidense, Kelsey, con un video sumamente tierno donde vemos a los chicos luciendo sus mejores pasos, eso sí, en colores pastel y viéndose sumamente guapos. Bueno, ha enloquecido a todas las fans, quienes obviamente mostraron el apoyo hacia estos chicos. Hasta el día de hoy, mediados de sábado, Boy With Love acaba de acumular poco más de 85 millones de vistas, según la plataforma de YouTube. Con esto, obviamente que demolieron el récord anterior establecido curiosamente hace tan solo unos días por sus compatriotas, las chicas de otro grupo de K-Pop, Blackpink, con el tema Kill This Love. Con este, obtuvieron 56.7 millones de vistas y con el cual también curiosamente superaban a Ariana Grande y su sencillo Thank You Next. Además, por si esto no fuera suficiente para demostrar el poder que tienen las ARMY, bueno, el video Boy With Love de BTS en YouTube ha generado la asombrosa cantidad de 2 millones de comentarios en las primeras 24 horas, algo que hasta este momento parecía imposible. Este tema forma parte del nuevo álbum de la agrupación que también contó con la colaboración de Ed Sheeran para el tema Make It Right, donde el músico británico fue de gran ayuda al momento de componer la letra. Esta canción habla sobre el amor hacia las personas que han estado presentes en los peores momentos, siempre confiando en uno. Pero eso no es todo, este increíble álbum que lleva por nombre Map of the Soul Persona también contó con la ayuda de Melanie Fontana. Sin duda, el nuevo disco de BTS ya se ha convertido en todo un éxito. ¿Tú qué opinas de estas grandes estrellas del K-Pop? ¿Te gusta su estilo? ¿Te gusta su música? Me encantaría lo anotaras en la bandeja de comentarios. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.